Al menos 20 presos políticos continúan en las cárceles de la dictadura orteguista en Nicaragua, tras la nueva excarcelación de 135 reos de conciencia desterrados a Guatemala. Los 10 presos políticos previos a la rebelión de abril, los dirigentes indígenas del partido misquito Yatama y otros reos políticos que incluso ya han cumplido sus condenas no fueron incluidos en el nuevo grupo de excarcelados y desterrados, según familiares y organizaciones que monitorean la situación de los presos políticos en el país. Mientras tanto, a más de 48 horas del destierro, se desconoce la lista oficial de los 135 excarcelados que aterrizaron en la capital guatemalteca a las 6 y 20 de la mañana del 5 de septiembre. Esta es la quinta ocasión, desde febrero de 2023, que la dictadura orteguista excarcela y destierra a presos políticos de Nicaragua, pero es la primera vez que no divulga su lista de inmediato. Daniel Ortega aprovechó el acto del 45 aniversario del Ejército de Nicaragua para aumentar el tapón institucional de las Fuerzas Armadas con un total de 27 generales. En el acto, Ortega ascendió a seis nuevos generales de brigada, el tercer mayor rango en la institución castrense, después de mayor general y general de ejército. Los seis militares ascendidos fueron Francisco Noel Jarkin López, jefe del Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria del Ejército de Nicaragua y uno de los dos segundos jefes de la Dirección de Información para la Defensa. Álvaro Francisco Rivas Castillo, segundo jefe de Doctrina y Enseñanza. Leonel Antonio Fonseca Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería Mecanizada. Marvin Antonio Paniagua Pineda, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores. Vinicio Félix Chavarría Báez, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil. Marco Antonio Salas Cruz, jefe del Cuerpo Médico Militar y director del Hospital Militar. El Banco Centroamericano de Integración Económica, mejor conocido como BESIE, presentó una demanda civil contra su expresidente ejecutivo, Dante Mossi, en el Tribunal del Distrito de Colombia, en Estados Unidos. La demanda es por incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato y violación a una ley sobre organizaciones corruptas e influencias por el crimen organizado, conocida como la Ley Rico, por sus siglas en inglés. El BESIE indicó que la demanda muestra el esquema ilegal estructurado y las múltiples violaciones de Dante Mossi a las políticas del banco. Por su parte, el expresidente ejecutivo compartió el comunicado en su cuenta de X, antes Twitter, y comentó, Increíble lo que mis colegas del BESIE.org se han enfrascado. En Managua, la dictadura orteguista tomó distancia de la demanda contra su antiguo aliado y aseguró que la demanda es inconsulta. El diplomático orteguista Valdrak Jenske Whitaker fue nombrado como nuevo canciller de Nicaragua, según adelantó la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo, y luego se publicó en el diario oficial Agaceta. Según el régimen, el ahora ex canciller Denis Moncada Colindres fue retirado de su cargo por razones de salud, pero permanecerá en el gobierno como asesor presidencial para políticas y asuntos internacionales. En meses anteriores, Jenske fue propuesto por la dictadura como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, cargo que está vacante desde noviembre de 2023, pero no consiguió el respaldo de la región, donde Daniel Ortega se propone aumentar la influencia de Rusia y China. La Policía Nacional en Nicaragua podrá allanar, sustraer equipos electrónicos e informáticos y exigir a las telefónicas la información digital de los usuarios sin necesidad de la de una orden judicial, según un nuevo paquete de reformas al Código Procesal Penal enviado a la Asamblea Nacional. La información que podrán solicitar a las telefónicas incluye datos sobre llamadas, mensajes de texto y de voz y de geolocalización. Además, información de los titulares de las líneas telefónicas, móviles, fijas, servicios asociados y la ubicación de las antenas emisoras y receptoras. Las reformas también autorizan al director de la policía a solicitar información sobre las transacciones de las personas naturales o jurídicas investigadas y el congelamiento de cuentas bancarias sin orden previa de un juez. Estas reformas se suman a los cambios para imponer extrema vigilancia sobre las remesas y movimientos bancarios y para enjuiciar y condenar en ausencia a personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o extranjeras, aunque estén fuera de Nicaragua. En Honduras, un video divulgado por la ONG estadounidense Inside Crime reveló que Carlos Zapata, cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunió con narcotraficantes del cártel Los Cachiros en 2013, que le ofrecieron una donación de más de medio millón de dólares para la campaña presidencial del Partido Libre de ese año. Carlos Zelaya, quien es hermano del expresidente Manuel Zelaya, renunció como secretario de la Asamblea Nacional de Honduras y admitió que se reunió con narcotraficantes. Sin embargo, negó haber recibido dinero. Previo al escándalo, la presidenta Xiomara Castro suspendió el tratado de extradición que su país tenía con Estados Unidos. En Venezuela, la Fiscalía solicitó a un juzgado especializado en delitos de terrorismo que emita una orden de aprehensión en contra del opositor Edmundo González Urrutia por su presunta comisión de delitos de usurpación de funciones y forjamiento del documento público. La Fiscalía, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, reclama la divulgación de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que González habría derrotado a Maduro, aunque el Tribunal Supremo Electoral declaró ganador a Maduro sin presentar los resultados oficiales completos.